¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Ellos son habitantes del asentamiento humano Elayu, el último poblado a punto de desaparecer que todavía ocupa la zona en la que se desarrollará la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Soy titular, pero tengo dos cargas familiares, que son mis hijas que tienen familia, tienen esposo, son parejas, no son personas que son solteras, son familias, tienen su espacio. Está reconociendo una familia por casa, una familia. ¿Y en tu casa cuántas vives? En mi casa vivimos dos familias. No ha sido fácil el proceso de expropiación a cargo del Ministerio de Transportes de más de 6 millones de metros cuadrados entre el mar y el aeropuerto. Inmenso terreno que era ocupado por hasta 8 asentamientos humanos. Más de 3.500 personas acostumbradas a vivir en una de las últimas zonas agrícolas de la capital que en sólo un año se están viendo obligadas a cambiar su vida para siempre debido a que sus casas, sus costumbres e historia se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo del país. Así de crudo, así de simple. Las cabezas de estas familias han tenido que escoger entre tres alternativas que el Estado les ofrece. Hay personas que están viviendo en departamentos nuevos, hay familias que ya están correctamente reasentadas en urbanizaciones nuevas, hay personas que tienen la indemnización asistida, que como hemos visto el otro día son 193.000 soles y a partir de ahí construir en la casa del hermano, irse a provincia es una decisión familiar. Creo que el Estado está dando muestras inequívocas que estamos haciendo las cosas de manera correcta y estamos cumpliendo con lo que estamos ofreciendo. La mayor parte de estas tierras ya ostenta los carteles de expropiación del Ministerio de Transportes de acuerdo al contrato con Lima Airport Partners. Incluso al llegar a el IU, el último bastión de la resistencia al cambio, nos aborda un funcionario antes que los propios pobladores. No, ustedes son libres, en la calle todavía es libre, acá no hay dueños, siganos más adelante. Sin embargo, aún bajo el vuelo rasante de los aviones y el añejo sabor de una hacienda abandonada, hay un grupo de pobladores del mencionado asentamiento que se resiste a abandonar el lugar que los vio nacer y en donde han vivido toda su vida. Vamos a salir, pero dignamente, dignamente. ¿A usted la ha reconocido? A mí sí. ¿Y qué casa le están dando? ¿De cuántos metros cuadrados? Nada, ahorita nosotros estamos en Santa Rosa. Son 120 metros cuadrados, pero 60 nomás no construye el Ministerio. Ok, ¿y cuántas familias viven aquí? 11 personas. ¿Que viven aquí? Aquí en esta casa. Esta señora se llama Isabel Landauri. Junto a sus dos hijas y nietos, son tres familias que según ellas no cabrían en ninguna de las propuestas que el Ministerio ha estado ofreciendo para su mudanza. Yo soy su hijo. ¿Tú no estás incluida en la mudanza? No estoy incluida. Prácticamente dice que ya no van a mudar. Imagínense, mi mamá se va a ir, ponle con sus dos hijos. ¿Y yo dónde quedo? ¿Tus hijos dónde están? Mi hija está en el colegio. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son mis sobrinos, son mis sobrinos, Edad, mi sobrino. Las tres familias que tengo acá, las tres cargas de familia, tienen hijos. Tienen hijos. ¿Y no caben en el otro lado? No caben. Como la señora Isabel, según los pobladores hay cerca de 70 familias cuyo destino aún es incierto. Ella se llama Giovanna Ávila y vive con sus hermanos y sobrinos, un total de 11 personas. Es su padre, de 79 años, cabeza de familia, el único oficialmente registrado como poseedor de este predio de unos 200 metros cuadrados y por tanto el único beneficiario titular de la alternativa que ofrece el Ministerio. Cuando vinieron a él, COFOPRI lo empadronó, incluida la carga familiar. Pero cuando sale el listado de COFOPRI, no figura mi carga familiar, que es mi hermana, que tiene sus tres niños. Entonces, ¿qué pasa de que ahora él me dice, si me va al estado, me está prácticamente dando un problema? Me está creando un problema porque hoy en día, ¿cómo me voy a una casa de 60 metros cuadrados con mi carga familiar? Cuando están acá viviendo. Ampliamente. La familia Ávila ha escogido mudarse a uno de los terrenos propiedad de CORPAC, ubicados en San Martín de Porres, que se llamará Urbanización Santa Rosa, que sin embargo aún no tiene habilitación urbana. El Ministerio les ofrece 120 metros cuadrados, de los cuales construirá solo 60 para empezar. Ahí los Ávila tampoco caben. Sí, me quieren sacar de acá a departamentos y a mí no me conviene pedir departamentos, porque no estoy acostumbrado y otro que es muy chiquito también lo que nos dan. No hay ninguna excusa por la cantidad de integrantes de una familia. Hay inmobiliarias que están ofreciendo triplex con nueve dormitorios, algo que a mí inclusive me parece inverosímil. Son nueve dormitorios, entonces las familias más grandes son de hasta 12 personas. Pueden entrar en esa opción, claro, siempre que el beneficiario haya optado por ella. ¿En dónde es este triplex, por ejemplo? Me indican que es en la avenida Gambetta, al costado de Plaza Bella, en Ventanilla. Creo que es la empresa líder, si no me equivoco. Y eso ha estado siempre planteado sobre la mesa. Dice la historia que el Ayu era antes una hacienda propiedad de la familia Prado, expropiada durante la reforma de Velasco, que luego cambió de nombre a Sociedad Agrícola San Agustín. Prueba de ello es esta casona de quincha y adobe, que a pesar de su precariedad, aún conserva los aires señoriales de antaño. Han estudiado muchas generaciones, hace, te estoy hablando de algo de 50 años por ahí, más o menos. ¿Este es una casa hacienda? Sí, este es el primer colegio de la hacienda San Agustín. Pero en el Ayu no todos se resisten a mudarse a Santa Rosa, a pesar del arraigo de estos parajes detenidos en el tiempo. Ella es la señorita, pues nunca se casó Dora Barrantes, de 91 años, quien junto a su hermana Juana, ya fallecida, llegó a esta hacienda como profesora de los hijos de los agricultores. Dora, quien apenas puede caminar y oírnos, vive con su sobrino Oscar en este amplio ambiente dentro de la casa hacienda, que parece un museo a punto de colapsar. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? Un montón de años. Viven en el 42. ¿Y usted es esa señora que está arriba? Esa soy yo. Cuando estaba joven. ¿Cuándo? Ahí tendría 18 años y 9 años. Hemos pedido en Santa Rosa. ¿Y les van a dar? No, nos van a dar la posesión, pero hay un detalle que tenemos que salir de acá alquilando una casa, porque las casas de Santa Rosa no están listas. Ya lo van a hacer, dice, dentro del transcurso del año 2013. Un museo que dejará su espacio a los aviones que la señorita Dora ya no quiere escuchar más. ¿Está acostumbrado usted al ruido de los aviones? Ah, los aviones son horribles. Sí, pasan como 20 aviones. ¿Hace daño a qué? ¿Los aviones hacen daño? Hace daño a los oídos. Ya yo estoy sordo y yo creo que por eso tengo que comprar el aparato. Pero al lado también viven Katia León, su hija y su madre, quienes no tienen la misma suerte, pues no alcanzaron a ser empadronados en este complejo proceso iniciado por COFOPRI y por tanto comparten el drama de no tener a dónde ir. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Ya, yo desde que nací, o sea, antes de que naciera mi mamá ya tiene como casi 60 años, así. Mi casita. ¿Tu bebé? Mi bebé, que está durmiendo. ¿Cómo se llama? Fabiana, Fabiana Katia. ¿Y aquí? Mi cocinita, que es un poco bien chiquitita. ¿Tu cocina? Sí, mi cocinita, mi levadero y como no tenemos baño en baldecito y tenemos un buzón, ¿no? ¿No tienes baño? No, pero la hacienda es así. Tengo mi constancia de posesión, tengo mi recibo que he pagado todo, pero no han venido, no han entrado a verificar la casa, ni me han dado el monto. Según dicen que no estoy en pantalla y lo que quiero es que me solucionen. ¿Cómo te sientes por esto? ¿Cómo estás? Muy mal, muy decepcionada porque tengo muchos años, tengo muchos años viviendo acá y la gente de la hacienda sabe que estoy en la calle. Puede preguntar a cualquiera de las personas, mi mamá que es mayor de edad también, estamos en la calle. Estas personas han ingresado con posterioridad al año 2010. Se trata en algunos casos de gente que estuvo, por ejemplo, vendiendo, entre comillas, posesión. Estuvieron algunas personas ingresando de esa manera y entonces ahora aparecen ante cámaras diciendo que son beneficiarios y que Cofopri no los habría censado. El asentamiento humano, el ayu, no solamente guarda reliquias en decadencia, claro está como esta. En el pueblo también hay una iglesia cuya construcción data de la misma época. Mediados de siglo pasado, esos pobladores lograron levantar esta capilla y ellos mismos, como tratando de inmortalizar su forzado a Dios, nos llevaron a conocerla. Desde allí, cada año solía salir en procesión el santo patrón de el ayu, San Agustín. Aquí celebramos lo que son las misas de salud, de difunto y sobre todo nuestras fiestas patronales que son en el mes de agosto. ¿Todas esas tradiciones se van? Se terminan esas tradiciones en el momento que el Estado ofrece las tres alternativas. Una tradición que muy probablemente morirá como un doloroso sacrificio por el necesario progreso del país. Con esta mudanza, una de las principales cosas que a nosotros nos afecta y estamos temerosos de perder es justamente la tradición de sacar en andas a nuestro santísimo santo patrón San Agustín, que año a año venimos nosotros venerando. El mantenimiento de las costumbres, mira, lo vemos cada fin de semana en los clubes departamentales, clubes provinciales, gente de provincia que aún sigue manteniendo sus costumbres. No debería ser un impedimento, pero en todo caso siempre está la opción de Corpac abierta, perdón, los predios de Corpac en Santa Rosa y podrán mantener los que consideran que eso debiera mantenerse, lo mantendrán ahí y lo trabajarán. Y aunque estas personas luchan por conseguir la mejor salida para sus complejas situaciones, aún sin resolver, otras tienen la seguridad de que solo saldrán por la fuerza. Vamos a entrar a otro lugar en donde el tiempo también parece haberse detenido. Es la chacra de un Nisei llamado Alejandro Giga. En medio de estos cultivos de apio, cebolla y hortalizas que alcanzan casi 10 hectáreas, vive desde que nació el último descendiente de la comunidad de japoneses que un día vivió en la zona. Mi nombre es René Gastelumendi, el programa Cuarto Poder. Este lugar parece un pedazo de Okinawa, la tierra de sus ancestros, llegados aquí hace unos 60 años. Alejandro Giga, ya en su apacible casa, nos muestra la foto con sus nueve hermanos y sobrinos, al lado de su madre, la señora Sukuyama, y confiesa que de aquí no se irá. ¿Usted no piensa entrar al terreno? No. ¿Cómo voy a entregar si no me han reconocido mi derecho? ¿Cuál es su derecho, en resumen? Igual que cualquier propietario de un terreno que se le pague su custo y precio, ¿no? ¿Y no le quieren pagar eso? Eso es lo que no me quieren pagar, ¿no? Alejandro Giga, quien por cierto nunca nos mostró su título de propiedad, y su esposa Diana Jarashiro, reconocen la innegable necesidad nacional de modernización y ampliación del aeropuerto, pero aseguran que pelearán judicialmente hasta el final para lograr un acuerdo por el pago de sus tierras, el cual podría llegar, según ellos, hasta los 7 millones de dólares. Pero está de acuerdo con la expropiación, por si acaso, solamente que estamos luchando por, ¿no? Por un justo y precio. Por sus derechos, nomás. ¿Usted siente que es injusto que le quite sus tierras? No, si es para mejora del país, está bien. Ni vuelta a quedarle. El problema es que está relevando sus derechos, nomás. Hasta las últimas consecuencias. El día de hoy, el Estado peruano ha iniciado acciones legales contra el señor Alejandro Giga Giga, porque consideramos que su título es absolutamente inválido. No solamente porque ya se lo expropiamos y ya pagamos por el terreno a quien encontramos como propietario en las fichas registrales. No solamente porque la Corte Suprema ya declaró inválida la transferencia o el título del señor Alejandro Giga Giga, sino además porque estamos con la fecha al límite y este señor no entiende que tiene que entregar esos terrenos al Estado, con lo cual el Poder Judicial va a tener que decidir su situación. Claro, porque él dice que se va a caer hasta las últimas consecuencias. Felizmente estamos en un Estado de Derecho y van a decidir los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao. Así las cosas, lo más probable es que hacia el 20 de enero, plazo final para la entrega de las viviendas, la mayoría de estos pobladores ya haya dejado el tranquilo lugar que los vio nacer y vivir bajo el ensordecedor arrullo de los aviones. Nuestro contrato de concesión estipula que el 14 de febrero del 2013 nosotros tenemos que entregar las 689 hectáreas. Al día de hoy tenemos el 90% de área en posesión del Estado. Lo cierto es que el aeropuerto tendrá una nueva pista de aterrizaje, un segundo terminal, una nueva torre de control y 49 mangas adicionales, además de nuevas zonas de almacenamiento y comerciales, que consolidarán al Jorge Chávez como el mejor aeropuerto de Sudamérica.